Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra de Toluca Crack, antes de comenzar este video deja tu buen like ya de ya si crees que los tigres vencerán al Toluca Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido Y también comenta a cual de estos dos equipos es el que apoyas, le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Amigos quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el resto de los partidos de repechaje Así que amigo ya lo sabes, deja tu like, suscríbete y comenta a que equipo apoyas Y bueno amigos, continuamos con el repechaje del torneo de apertura 2020 Y el día de hoy Crack, tendremos un partidazo Cuando el equipo de tigres reciba en cancha del estadio universitario a los Diablos Rojos del Toluca Y amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión Un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de tigres El conjunto dirigido por el Tuca Ferretti, los tigres, fue una de las excepciones del campeonato Ya que tenían el objetivo de entrar directamente a la liguilla Pero tristemente concluyeron en la séptima posición Después de sumar 7 victorias, 7 empates y después de haber perdido en 3 ocasiones Los tigres tuvieron un muy mal amargo cierre de torneo regular Hace un par de semanas cuando recibieron al equipo de Atlas en un duelo En el que el Chaca Rodríguez parecía darles el triunfo que les hubiera dado la clasificación directa Pero en tiempo de reposición, cuando los zorros jugaban con 10 hombres Fueron empatados para terminar al final 1 a 1 Por su parte el equipo de Toluca, los dirigidos por Carlitos Morales Cerraron el torneo regular con un buen empate 2 a 2 ante el superlíder León Con anotaciones de Michelle Estrada y Alexis Canelo Los diablos tuvieron una temporada bastante irregular Pero es un hecho que fueron mejorando de la mano del profe Carlos Morales Y ahora van por el triunfo Ellos sumaron 6 victorias, 3 empates y fueron derrotados en 8 ocasiones Y bueno amigos, dicho todo esto El partido correspondiente al repechaje entre Tigres y Toluca Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN En este caso será el canal 5 a partir de las 7 pm Hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos iniciará a las 5 pm hora del Pacífico Y a las 8 pm hora del Este Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!